¡Volví a tu casa! ¡Viva Fiar al otro lado! ¡Viaja la pelota! ¡Va en dirección de Medina! Medina por detrás de la línea de Federico Pereira ¡Hundido casi como Zaguero! ¡Coloca la pelota en dirección de la zona de la frontera! ¡Arientan los negros de la cuchilla! ¡Va para Barrios! ¡Barrios para Bentancur! ¡Va Bentancur contra Menose! ¡Menose la saca! ¡Tiene que complementar a Aguirre Garay! ¡Lucha, Bentancur! ¡Caía Aguirre Garay! ¡Insiste Liverpool! ¡La pelota se va perdiendo afuera, lateral! ¡Que va a hacer Zamudio! ¡El paraguas la va a poner en juego! 24, 0 a 0 Transmite Sporting 90 per Uruguay y el Mundo Acá en la casa de los negros de la cuchilla Va para Ventancur, está en el área Desde el piso pone para Zamudio Zamudio va a levantar el centro, encima de Bigote Rebota en Seba Rodríguez afuera La Tirol que va a hacer el paraguas 24 y algo más Recién se pone en pie el salteño Ventancur Reclama contra Menose Va a devolver la pelota, Zamudio De espaldas a la calle José Mármol Saca un balón que devuelve a Damián García Complementa Arezzo, Arezzo viene con la pelota Va al contragolpe de Peñarol Arezzo la juega sobre la zurda Va a presionar a Mayada El Lucho Rodríguez saca a Mayada, mal Se va quedando Peñarol Le cede el campo a Liverpool 24 con 30, no hay goles Viene para Matido Anthony Anthony con el balón, ahí está Anthony Se adelanta en el terreno Viene Anthony, se acercó a la frontera Anthony que puede jugar el balón en dirección de los dos Centro delanteros, negros y azules Prefiere cambiarla a la derecha Ahí la puso para Lucho Se viene Luciano, Luciano atrás para Medina Medina levanta el centro Va Betancourt, Canecio, vecino Gol, gol, gol Gol, gol Gabel Zubia Gol, gol 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 de Liverpool De los negros, de los negros, de los negros de la cuchilla, de los negros, de los negros, de los negros del beber, de los negros, de los negros, de los negros, de los negros de Liverpool, de Liverpool a los 25 minutos, llevó la pelota Luciano por la derecha, el balón derivó sobre el segundo palo para Bentancur, la puso en la boca del arco y contra el caño zurdo de la portería de Amores, se sancionó vecino, da resultado el doble nueve, da resultado la sociedad del gol. Y el resultado que ganara Bentancur para vecino, saca cabeza Liverpool con Bentancur, define abajo vecino, basta a ganar el equipo de Bama, 25 con 50, Liverpool 1, Peñarol 0. Bueno, un momento incómodo porque el equipo no podía fluir, pero Liverpool había cargado por lo menos con los dos centros delanteros con otra intencionalidad, una muy buena jugada, primero el pase de Luciano Rodríguez, el centro preciso de Medina y notable Bentancur porque es una asistencia para vecino, una gran definición del centro delantero para poner el 1 a 0 en Belvedere. Ganó Bentancur por arriba tras una pelota donde Liverpool la venía haciendo circular y Thiago Vecino, el hombre de los goles importantes en Liverpool, aparece al lado del arco para tocar la derecha y para poner el 1 a 0 del partido. En un momento de quiebre, las perspulsiones terminan favoreciendo a Liverpool que termina con más delanteros en cancha, Peñarol cortado solo con Arezzo arriba y bueno, un momento donde quiebra Liverpool la final. ¡Golazo de Cololó! Papillos gratis. Se va a venir otra variante en Liverpool, 35, segundo tiempo, 1 a 0 Liverpool, la pelota la va a buscar Luciano, domina Lucho Rodríguez, Lucho Rodríguez ubica para Pablito Siles, Pablito Siles con la pelota, ahí está Siles, Siles atrás, la mueve Liverpool, se vuelca en ofensiva Fede Pereira, Fede Pereira tocando al medio de la cancha para Barrios, Barrios para Medina, Medina que coloca para Luciano. Va Luciano, los dos con 10, lleva la pelota Luciano, Luciano para Bentancur, Bentancur que pelea, lo bajaron a Luciano antes de la jugada, el árbitro dejó seguir porque tienen la pelota Liverpool, acá viene a buscarla Samudio, Samudio con el balón, Samudio espera que se recupere Luciano. Toca la pelota para Medina, Medina que va colocando el balón hacia Barrios, Barrios para Medina, Medina la tiene y está Medina, Medina dejando para el mudo Barrios, Barrios muestra la pelota, 35 con 30, no la agarra Peñarol. Viene para Juan Izquierdo, Juan Izquierdo va ubicando sobre la derecha para Fede Pereira, Fede Pereira la hace volar para Bentancur, paro de pecho Bentancur, dominó, tiró, gol, gol, gol. Gol, Garrios, 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 subió. Golazo, golazo de Bentancur, golazo de Rubén Bentancur, golazo, golazo de Liverpool, de los negros, de los negros, de los negros, de los negros, de la cuchilla Bentancur, de salto llegan noticias, fue a buscar la pelota, puso pecho, fue buscando ángulo para definir, se acomodó sobre la derecha, puso el remate y gol, gol de Liverpool. 36 del segundo tiempo Lo hace Rubén Bentancur 1 para cada 9 Liverpool 2 Peñarol 0 Y este puede ser un golpe de nocagua al campeonato Notable definición de Rubén Bentancur Enorme jerarquía para controlar de pecho Para girar, para cambiar el remate Para ponerla contra el palo Un gol que le puede dar una diferencia Recién hablábamos Fundamental para lo que puede ser El cierre del torneo Una pelota larga Estaban los centrales de Peñarol La luchó Bentancur Ahí físicamente Y luego la mata de pecho para cruzar el remate Y ponerla lejos del alcance de Amore Impresionante toda la jugada Liverpool había tenido Algunas insinuaciones que con algunos pelotazos largos Le podían hacer daño A esta defensa de Peñarol El posicionamiento de Bentancur Cómo gana, cómo se mete entre los centrales Y la definición del goleador Para marcar el segundo de Liverpool Golazo Ticololó Por ocho noventa